Mi nombre es Eva Prado, soy parte del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. Lo que está ocurriendo en este tribunal no es un procedimiento de quiebra común, de hecho es el procedimiento de quiebra más grande que se ha llevado en todos los Estados Unidos y donde se va a estar definiendo el futuro económico de Puerto Rico. ¿Por qué estamos favoreciendo esta moción presentada por un grupo de acreedores? Porque entendemos que esa investigación que se está planteando es una investigación sumamente importante. Entendemos que este comité de acreedores precisamente porque tiene interés en que se evalúe la legalidad de esta deuda, en particular todo lo que tiene que ver con las emisiones bancarias, pues presentan una buena oportunidad para que se evalúe el rol de estos bancos de manera objetiva.